Les saludamos y vamos a venir a presentar a los de las promotores de desarrollo forestal que nos acompañan de manera virtual, así como a presentar a los trabajadores presentes en nuestro auditorio. Muchas gracias por asistir. Hoy día registrar su asistencia a través del código QR que se encuentra en la planta de la auditorio y para presentar a los clientes que estamos y nos acompañan por el canal de la planta de la planta. A continuación, vamos a iniciar este evento en conmemoración del 25 de noviembre, día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres. En este viaje queremos discapitar que la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las relaciones de derechos humanos más excedidas en todo y otro. Es una responsabilidad social de todos y todas. Y de manera puntuada, para los trabajadores, es un compromiso constitucional asumir acciones que también en la sociedad conviven en el entorno de paz, tranquilidad y igualdad. En este sentido, a continuación, les doy el micrófono al ingeniero José Rubén, por ser un buen programa con el director general de la transformación para que nos mire un mensaje en todo lo más informático. Buenos días a todos. Para mí es muy importante este evento, no es solamente una tarea institucional de que realizar, es una charla que es fundamental para lo que queremos transformar en la institución. Y quiero, por supuesto, agradecer a Rafael Constantino, que es una especialista de estos temas, que ha trabajado muchos años en la reflexión sobre los temas de violencia hacia las mujeres, sobre el tema de libertad, sobre las masculinidades, y creo que va a ser muy bien escucharla de rata a lo que queremos impulsar aquí. Hoy mismo, en el marco internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, reflexionamos sobre una realidad que nos afecta a todas. Este día tiene un proceso de significado histórico que recuerda el trágico asignato de las hermanas Villaba en 1960 en la República Dominicana, un acto de violencia que mandó el inicio de una dicha robada a los derechos de la mujer. Desde entonces, la comunidad nacional ha pasado en la construcción de un acto que contiene y busca arreglar la violencia de género como la temática declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer que vivía abogado en 1993. Esta fecha nos recuerda que queda mucho por hacer la eliminación de la violencia contra las mujeres. En México, las hijas son las largas. Dos de cada tres mujeres mayores que se han interpretado algún tipo de violencia y diez mujeres son asesinadas cada día por el hecho de ser mujeres. Este escenario nos aplica a actuar con urgencia y compromiso para transformar esta recta desde los espacios que nosotros tenemos. En la Comisión Nacional de Forestal, asumimos nuestra responsabilidad para generar retornos libres de violencia y fomentar una cultura de igualdad en el sector forestal. Lo que llamamos es tiempo de mujeres sin violencia, súmame y transforma. La violencia de género es una violación de los derechos humanos y tiene profundas implicaciones en la conservación del medio ambiente. Según un análisis de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la desigualdad de género y la violencia tienen un impacto directo en la gestión de acceso a recursos naturales. Las mujeres y las comunidades enfrentan violencia y destrucción en su lucha por detener la tierra, el agua y los bosques, recursos fundamentales para el desarrollo socialista. El informe, vínculos en la violencia de género y el medio ambiente, resaca que estas dinámicas perdoigan las desigualdades y limitan los avances a su futuro en cambio y sustentable. Al mismo tiempo, demuestra que abordar la violencia de género y promueve la igualdad fortalece los esfuerzos de conservación y sostenibilidad. Esto nos obliga a implementar un enfoque de género no solamente en nuestras políticas, sino también en las políticas públicas que van hacia las comunidades forestales, sino también a las políticas institucionales en las relaciones de todos al interior de la Comisión Nacional por Estado. Y, por supuesto, para las políticas y programas, asegurando que nuestras acciones no solo protegen los ecosistemas, sino también los derechos y dignidad de quienes los detienen. En buena forma, reconocemos estos desafíos y recordaremos nuestro compromiso de incluir una perspectiva de género en cada una de las acciones que enfrentamos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. A continuación, de nuevo, la experiencia de lo que estamos haciendo por hoy en día, y los voy a estar acá y lo que tienes, y por qué hemos acompañado. Rafael es psicólogo sociático, grupo autorado en la filosofía de la educación por el peso. Estaba en el campo de estudios latinoamericanos y egresado en el programa de estudios avanzados en el desarrollo sustentable y negativo de Clim México del Colegio de México. En el año 2002, fundó y actualmente dirigió el despacho de la Secretaría de Clim, después de poco más de 20 años de trabajar en distintas organizaciones de la ciudad de Clim. La carrera es analista institucional, mediador, facilitador de procesos de gestión metano, planeación estratégica, sistemática, experiencias y organización de proyectos en los ámbitos del mismo ambiente, impacto cultural, desarrollo comunitario y asistencia social. Es experto en modelos de gobernanza local, capacitador, autocontraventista en temas de derechos humanos, practicación ciudadana, meditar el desarrollo humano, trabajo en equipo y liderazgo, resolución de conflictos y reflexiones sobre la masculinidad y la espiritualidad. En el tecnológico de Monterrey, impacta los módulos de cooperación y manejo de conflictos y el defensa de las masculinidades, ambos, desnutricionados con la asociación civil y la asociación civil, organizaciones e inteligencia espiritual sin espíritus vivos. En esta ocasión, la consulta titulada, promover el pacto patriarcal, condición para atacar la violencia contra las mujeres. Y no antes de detenerle la palabra, al auditorio presencial y también a los compañeros individuales, quiero que, por favor, expliquen alguna duda o algún comentario, al final, la mujer que se abrira a un espacio y, en caso de que quieran anotarlas, habrá tabla allí, pues, se abrira a la mitad. Gracias. 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 Hola, pues me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes para hablar de aspectos básicos del feminismo. Gracias por invitarme, Marco. Gracias. No, gracias a ti. He recibido ciertos reportes de comportamiento poco favorable para las mujeres y por eso te agradezco que dices esta charla, Nancy. Yo perfectamente entiendo por lo que ustedes están pasando. Al final de cuentas crecí con puras mujeres y estoy casi seguro de lo que nos vas a compartir, pero por favor, adelante. Bueno, para hablar de feminismo lo primero que tenemos que entender es que el machismo está arraigado en la estructura de la sociedad. Ese es para ti, Omar. Checa bien lo que mandas por el celular, porque hay unos mensajes ahí que tengo guardados. Bueno, todos los hombres, en mayor o menor medida, tienen actitudes machistas. Sí, sí, pero bueno, todos. Son todos, ¿no? Porque acá mis ojos también tienen sus actitudes machistas. Bueno, en realidad no se puede culpar a una mujer de tener actitudes machistas, porque la mujer fue criada en una sociedad que beneficia al hombre por encima de la mujer. Sí, pero ahí sí tenemos un punto, porque machismo es machismo. No, o sea, yo no tolero un machista. No puedo tolerar un machista, así sea mujer, hombre, perro, gato, paracaidista, gay, machista. O sea, ¿no? Bueno, porque a lo mejor vamos al primer concepto, que es el concepto de manterrupting. ¿Cómo? Manterrupting. Mante... Yo creo que vas a tener que hablar más fuerte para que se escuche hasta allá. Ok. Manterrupting es cuando un hombre interrumpe en repetidas ocasiones a una mujer. Hay estudios que demuestran que una mujer es interrumpida 130 veces más que el hombre. Caray, ¿estás segura? Marco, no estás poniendo atención. Escucha lo que ella está diciendo. No, claro, solo quería apuntar ahí. Sí, 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 pero tienes que poner atención. O sea, porque ella está hablando de cosas que ella sabe. Ah, no, sí, eso desde luego. Solo que creo que el número, quizá el número es el que no está bien. No, no, está bien. El 130% es casi el doble. ¿Pero el doble de qué? Podría ser la mitad. O sea, depende de cómo lo veas. No, yo creo que son cifras mundiales que van ahí. Pero te refieres al porcentaje o el número de repeticiones. ¿No es lo mismo 130 veces que 130%? Totalmente, totalmente. O sea, yo lo que sí seguro creo es que son cosas que pasan, ¿no? Sí. Y que han pasado en esta gente. Eso seguro, sí. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, sí. Continúa, continúa. Ok. Bueno, el siguiente concepto es el concepto de mansplaining. ¿De qué? Mansplaining. Mansplaining es cuando un hombre se siente con el derecho de explicar lo que acaba de decir una mujer. Ya. Sí, no, no. Conozco muy bien el concepto. Ok. O sea, lo que Nancy quiere decir es que se trata cuando un hombre toma la palabra para explicar lo que una mujer acaba de decir. ¿No? O que un hombre explica algo que una mujer estaba explicando, pero interrumpiéndola. ¿No? Digo, a nosotros afortunadamente, pues gracias a Nancy, ¿no? Que estamos aprendiendo, estamos entendiendo a no repetir estas conductas. Sí. O no, Nancy. Sí, sí, sí. Qué inteligente, ¿eh? Juan Carlos, qué inteligente. O sea, es inteligencia emocional. O sea, yo también tengo mamá, tengo hermanas, todos tenemos mamá. Sí, cara, hay que poner atención en todo eso. Ok. El siguiente concepto es importantísimo porque es muy grave. Es el concepto de gaslighting, ¿ok? Es cuando un hombre disminuye a una mujer psicológicamente a tal grado de que la mujer empieza a dudar de sí misma. No, qué locura eso, qué locura. ¿Cómo un hombre le va a decir a una mujer que está loca? Digo, a menos que estuviera loca. No, por ejemplo, en mi casa mi mujer siempre tiene la razón. Siempre, siempre, siempre. No, porque cuidado que... Ah, mi amor, lo que tú digas, lo que tú digas, lo que tú digas. No, no me sacas caso, ¿eh? No me sacas caso, es puro cotorreo, ¿eh? Pero, Nancy, muchas gracias, corazón, por haber venido. Este... Bueno, ahí está la prueba, ¿eh? Ahí está la prueba de los que dicen que las feministas son feas. Gracias, miren nomás, esta güera, qué chulada. Si todas las feministas fueran tan guapas como tú. Sí, pero bueno, Nancy, otra vez, princesa, gracias. Te pido que te retires, vamos a seguir trabajando aquí, ¿sí? Muy bien, pues hay que apuntar todo. Sí, sí, ¿no? Ahora sí, a lo serio. Y bueno, este es un grupo casi comedia, pero me parece que, de acuerdo a mí, a nada, a algún tema, no, bueno, es el articular de un alucinado, porque algo de utilizarla de esta manera, hay que ser un grupo real, en el caso. Y en esta lógica de que el hombre siempre la razón es la máscara que los hombres están en la visita. El otro, el otro, la otra visión, que tiene que ver con estos supuestos, la superioridad de los hombres, el hombre siempre mira la razón, la razón, la voy mucho más rápido, creo que ya el otro, el único de tiempo, el hombre tiene derecho a ocupar todo, real y sin cuenta. Parece que en día, pero de esa manera de sentarnos, poniéndonos los piernas, no nos damos cuenta, pero es una cruz, corporalmente ha sido como nosotros por ningún modo. Lo ocupamos todo. Es nuestro espacio, el mundo es nuestro. ser viril, para que se vea. Ahora ya está blanco mi pelo. Ahora no soy espalda plateada, soy pecho plateado. Pero fíjense, en nuestra manera de hablar, hablamos fuerte, gritamos, invadimos los espacios, porque el mundo es nuestro. A conquistarlo, a conquistarlo chicos. La misoginia, y la mofobia, es una broma, los chistecitos de los hombres, o sea, si fuera real, esto de lo que los hombres, y los chistes decimos de nuestras esposas, la verdad es que, la verdad es que, como una vez me dejó una mujer, pues, y de otras mujeres se casan, y que se mantienen ahí, ¿no? Y así es los chistecitos, que es un broma, y nosotros nos compartimos en los chats, y en los rellenos, y jajaja, que se parte los ojos todos. Pero realmente, porque es que está todo sido, desde el moro, hasta la luz, porque es un chiste, es un lógico, y si, las mujeres están bien, pero que dicen, les caminan, pues, porque todos estamos un poco, y los hombres y mujeres, no estamos hablando de los hombres, es un mandato, en el que todos compartimos, y reconocemos esta realidad, esa desamilidad, pero tiene que ver, con esos mandatos, que no me tienen que olvidar, con la mujer, siempre, y todas las circunstancias, y más, sí, es que ponemos. Mujer que no estaba en el futuro, no nos poníamos en la realidad, dos mujeres argentinas, que viajaban, la una con la otra, si no se compañían, son las anotadas, los lados, se asesinaban, y la nota dice, todos los mujeres, que viajaban solas, no viajaban solas, viajaban, la una con la otra, pero no había un hombre con ellos, y analicemos, si no da tiempo, titulares, de la prensa, cuando hablan de las acciones, hacia aquí, es, de ponernos en novia, al compañero, un hombre. Y así se van produciendo, la realización de la mujer, estamos hablando de la esposa y madre, y ahí, toda la cuestión del amor mágico, y la idea de que se te casas, es difícil, ¿no? La idea de la sinicieta, mujer pobre, que hace con un hombre rico, que es guapo, esposo, y la lleva a venir a una vida, una religiosa, que es así, el señor, que es muy complicado, de don Garza, que es muy gracioso de ese hombre. O el síndromo me descojo, la verdad es, donde la mujer linda, inteligente, conquista a la vez, que es la primera recompensa. Pero después de esta vez, estaba en el estilo de él. Si cuentas, ¿no? ¿Te creen? Algo me suelta en el tiempo, es el libro que tomó muchísimo, es el libro. Porque hacía desataciones de tu cuerpo, si todos los hombres y mujeres nos enganchamos, hay actividades con las que no son incapaces, hay actividades exclusivas, como dice, con la crianza, y aquí en contra de los hombres, si no, hay actividades institucionales, no hay actividades. El hombre puede después, el sexual de cualquier imagen, aunque sea en su vida o simbólico, a través de los hijos. Porque la imagen es, ¿cuánto está ahí para los hombres? Está ahí para que jueguen, esa habilidad, esa actividad, y la sexualidad. Y en ese sentido, entonces, vivimos nosotros pensamos, que el cuerpo de las mujeres, es una fortaleza de la época, y el cuerpo de las mujeres está en un hombre, y el cuerpo de las mujeres va a caer, y hay que tener problemas de aposo, en todos los ámbitos laborales, en la calle, o en los hombres, y se necesitan. Mi esposa, en el trabajo de muchas mujeres, y sistemáticamente, en sus talleres, en sus reuniones, indica que levanten la mano a una mujer, para que las mujeres están ahí, con las mujeres que están ahí, que no han decidido, porque no la aposo, no es una mujer. Desde aboliciones. Es un gran problema. Todos estos supuestos del machismo, hacen que, además de esta violencia personal, que tenemos un cintillos, perdímosle de mostrar que somos millones, quiero acordar, hay una macro-cultural que justifica, nuestras sacerdotes, las de las mujeres. Esa cultura machista, bien acelerada, que es decir. Y entonces, aquí tenemos, suma de que no somos educados, para enfrentar los conflictos, de una manera machista, una violencia, que será principalmente, contra nosotros mismos, contra los mujeres, contra los hombres, contra los hombres, contra los hombres que no cajan, que es el tipo más unidad de un día. Los asesinatos por odio, o las personas con sexuales en trans, son presidentes. En el caso de la manada, este grupo de españoles, que violan a una mujer, y que al menos justifica, porque la prensa va a leer. Cosas de ese tipo, los pobres en México se acuerdan. Y la violencia de violencias, la violencia masculina, porque este es un mundo, un mundo comandado, con problemas que está resumiendo, en el medio ambiente. Termino, para ir a ver más. En este caso, nosotros intentamos, y hablamos hoy, de una institución de violencia. Gato hace este análisis, porque es muy interesante. Es necesitar una violencia directa, que se refiere a los comportamientos. Esa violencia directa, que como tenemos los hombres, de un día, y que tiene que ver con este mandato, de las comunidades de hoy, es que son hombres. Está soportada, por una violencia cultural, la justificación del machismo. Y por una violencia estructural, que pone a la mujer histórica, que tiene una situación, de negación de necesidades y de derechos. De aquí, la indignidad, es cierto, la indignación es un cambio personal, para los mercados institucionales, y los campos culturales, va a ser muy difícil. Ahí está la indicación. Podemos transceder en esta realidad, porque si sumamos todos estos elementos, entonces vemos, como hay una obra expresa, que son dos hombres, que mandaron la adhesión, en una estufa, en un hombre, en un juego, que es el machismo, en una estufa, que se mandaron las humildades, que hemos analizado. Es un problema cierto, es un problema complicado. Pero por ejemplo, si encontramos hombres a compliquitar, en las mujeres, que se quiera decir, a las mujeres, insisto, es que los hombres también nos pasan, en una posición de problema uno. Nada más, para que realicemos esos argumentos, son los que nos queremos, este, un hombre, y no nos damos cuenta, que el humor, se exista, el chancel emocional, y la lengua que se exista, van a decir dos cosas, que no se ven, pero que no nos llevan, a lo que estamos viendo, los feminicidios, y otros problemas de progresa. Romper el pacto de la tercera, y en este pacto, supone, entonces, por veras hombres, y se los digo, de manera cariñosa, respetosa, perdón, sean las veces, que yo regañamos, no me están pregiriendo, a los hombres en la vida. Y estoy respecto al agua, estos peces, son los que tenemos en la que vamos, no es que sea una responsabilidad, es una responsabilidad, también cognitiva, pero es una invitación, a que individualmente, dejemos que ocuparnos, nos dejemos que ocupar, como nosotros somos, renuncimos al control, así que con nuestra vulnerabilidad, no pasa nada, no nos hace ser como hombres, nos ayudan, y nos ayudan, y nos ayudan, y nos ayudan, las que en casos, de cáncer, de próstata, porque los hombres, no queremos ir a que nos revise, no solo que le voy, igual que le vengan, y el libro no lo voy a acusar, no, no dice en el romano, sino también, porque nos da miedo, y nos da miedo, y nos da miedo, porque tenemos una enfermedad, y nos da miedo, y nos da miedo, y nos da miedo, porque no estamos, y nos da miedo, porque nos da miedo, de manera que los sueños, se nos permitieron la reina, lo que nos regalamos, y nos tratemos nosotros, como lo que aprendieron la reina, con una visión de delito fundamental para la salud mental. Reconseñe manejar a un machista sin ver si no vemos un machista bien solo de persona, como sin querer casi obviamente los hechos de los enemigos que vimos. Estar aliente de las repercusiones apostadoras. Cortesías, eso no tiene ganas de acercar, de desviar, y cuando nos damos cuenta ya estábamos en la persona de las mujeres y por eso las mujeres deben de avanzar. Y por eso se quiere visibilizar, que no se institucionalmente condenarse el sello para la posa. Reconocer el trabajo de las violencias hombres no se puede estar rápido. De verdad no, no es un tipo de tipo. Se libera a uno cuando trabaja con esas violencias. Por responsabilizar a los dominados. No aceptar estas cosas. Y dejar de ser incumplidores, incóplices en toda violencia. Cuando probamos este cambio, y dejemos de incumplir y ser cómplices de toda violencia masculina, podremos avanzar. Y también no festejar con chistes y gestos misógenos. No hacer nada de desplegar a ser reales y cosas comunistas. ¿No? Que nos encanten y nos echamos cómplices. No hacer comentarios de los chistes, bromas, incitaciones. No hacer la reunión porque tenemos una actividad accesible. ¿No? No. No partir material que ofrezó allí. Además del libro, hombre. Pero lo hacemos con mucha facilidad. Debemos transformar. No minimizar y significar negar la violencia de los hombres. Identificar y sensibilizar en todas las situaciones de discriminación. Porque la desdignación también es violencia. No da lo posible que tenía de luchar contra los derechos de los hombres. Y así, bueno, lo que me va a placer. Esta es una invitación. Señores. Y yo una invitación a los mujeres, a que nos dejen, no dejen de poner el dedo. Ya señalaron, denunciaron que en general se le daban las feminazis que se están corpionizando. Pero, hombre. Y creemos de esa carta tóxica que hemos mandado a los hombres. Que nos diga la posibilidad de ser la persona que somos. Y disfrutar de él. Y entonces, déjame la posibilidad de que aquí con esto se ha declarado un más importantísimo de la comunicación de la violencia. Juan 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 Luis. Muchas gracias por su atención. Espero que salgan así. Gracias. Gracias. Pues, después de escuchar esta conferencia y el mensaje de Rafa, ¿no? Quiero, en ese momento, abrir un mensaje o también, es decir, en los estados, tienen algún comentario, para dar una reflexión, si aquí alguien quiere comentar algo. Es el momento para compartir, si gusta. No sé, Jesús, si alguien tiene en el chat. Creo que no se nos dejen. Sí. Sí. Sí, sí, no sé si en mi hija. Pero falta que la más. Entonces... Carmen, hay un silencio reflexivo. Tenemos 30 segundos. Vale. Si este modelo que nos están explicando es el acto patriarcal, ¿cómo se llamaría el modelo de las ideas que nos ponen al principio? ¿Y cómo fortalecer ese modelo a través de, no sé, de cosas que ya van siendo, así como tratadas, casi todas tus competencias explicadas en el modelo de las ideas, cómo podemos comprar dentro de un modelo, cómo podemos ampliarlo en lo que se cambia, que lo vayamos masticando y ya por día, cada segundo, otra vez. Bueno, pues, ¿quién de todo lado? Mira, ya tiene un nombre muy claro en todas las situaciones y demás. Se llama Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres. Y se llama El Ejercicio del Derecho a las mujeres y una de las violencias. Así se llama ya. Es decir, Igualdad Sustantiva y hacer para este derecho a una gran violencia para las mujeres. Entonces, ¿cuáles son sus componentes prácticos y concretos? ¿Aquellos hombres con la lista de qué elementos pueden configurar? Y no sé si respondo a la pregunta, pero parecería así. O sea, digamos, hay nada de las ideas patriarcales, las ideas expositivas, las demandas, etc. O sea, pero yo creo que también ofensa esto, una sociedad, una cultura, el respeto, de igualdad de sus actividades que tienen que ser muy importantes y de humanidad libre de violencia. Para todos y todos, porque insisto, estamos hablando de la violencia de los hombres hacia las mujeres, que es la libertad de la violencia de los hombres, y pues creo que es el día que nos está llamando la atención sobre ¿Cómo hay que radicarse en la violencia de 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 la violencia? Ahí va ahí va Bueno en principio agradecer agradecer esta nueva visión yo en mi larga trayectoria hace 60 años asistió a 8 páginas de este tipo y esta es la primera en donde la illustrate vada en donde te lo has abordado desde todo el día de hoy. Y yo sí, espero que se quiera presentar en la mente de mis compañeros y de mis colegas y también de mis compañeras y de mis colegas. Porque lo que vimos todos los días, lo quitamos y pareciera que no se escucha, ¿no? No se escucha. Por ejemplo, nosotras como mujeres expresamos que estamos siendo aprendidas en tres zonas y sin embargo, no se escuchan. No hay eco. Y no solamente lo intentamos, lo exponemos y cerramos nosotros. O no se puede cerrar con nosotros. Yo me quedo complaciendo con esa práctica y pues así escuchando. Porque ahorita que decían, en este momento de que hombre es el pueblo, es el proveedor. Yo me pongo a pensar que yo soy una zona en donde obviamente la violación es constante. Mi padre lo abrió mucho. Estuvo presente cada dos años. Producto de que cada uno de los hijos nos llevamos dos años. Entonces, ¿quién es como le haces con mi padre? Él es muy fuerte. Ella fue la que nos rodeó, la que nos detendió. Y concretamente, ella ha tenido que usar armas, ha tenido que usar cosas abiertas. Entonces, cuando yo veo a una mujer que se siente verde y a la que se siente el tipo porquín, yo me di la tarea de buscar información y leí el libro de Simón de Buma. Y se lo recomiendo a todos porque... Ahí encuentra uno todo esto que nos dijo, por ejemplo, de la filosofía romana y griega, ¿no? En donde para historias de las mujeres éramos un ente imperfecto, ¿no? Y aún para Platón y para todos esos sabios, porque yo los pocos sabios le pregunto. ¿Para qué? Exactamente. Entonces, yo me pregunto, ¿y cuál es el tipo que hay en la segunda mujer? ¿Que no les ocurre? Pues sí, pero... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que no tiene que decir? Exacto, pero entonces, bueno, es que hay que meditar sobre eso. Es algo que... Bueno, primero, felicitarme y agradecemos por eso a las que te mandan. Gracias. Gracias. No sé si va a traer... ¿Hay una pregunta? Venga. Escuchamos a la persona que está en los bandas, en los madres. Ah, necesitas y que vamos a conocer ahí, ¿no? ¿Puedes llevar la pregunta por allá? ¿No? No, no, no. Entonces, mi amigo. Ya me ha dado la voz. Sí, sí, sí. Para sus amigos, vamos a poner la voz. A ver. Hay algunos comentarios en el chat. Y los voy a ir ahí. Bueno, una persona de la promotoría local de Guerrero, ojalá que pudiera borrar hasta un tiempo en la manera virtual, me parece excelente desde la perspectiva más sublima. Catalina, la promotoría de Guerrero. Son una punta de lanza que vincula estos temas a las comunidades. Muchas gracias a todos y gracias nuevamente. Cris y Román, muchas gracias. A pesar de que no se escucharon bien, son muy importantes las palabras, sobre las que nos pueden compartir la presentación. De Oaxaca, excelente conferencia, necesitamos empoderarlas y visibilizarlas y trabajar para cambiar. La principal razón del machismo es la mujer que lleva un machismo. Otra vez, Catalina de Morelos. De la promotoría de Morelos, tanto hombres como mujeres tendrán machismo, pues para las mujeres de que ellas son las responsables es caer en lo mismo. Bueno, bien, ya está. Ya está. Ya está. Es que me atrae. Debo usar la pregunta. De la boca. Y no nos estoy contando. Salgamos desde la noche. O si culpamos a alguien, culpemos a este modelo de pensamiento con el que nuestra civilización vive eterna de muchísimos años atrás. Es el mandato de las comunidades de Ea, que me llaman algo científico, de los puestos de la realidad de los niños o los niños que se vivieron desde todos los años. Claro que hombres y mujeres reproducimos esto, pero cuando escucho la principal responsabilidad de las mujeres, me suena a esa idea, es irresponsable. Entonces ya las mujeres son responsables, las culpables, las mujeres, ya no nos dicen a todos los hombres. Porque la salud del papá, su ausencia o su autoritarismo, o su llegada de la memoria o no va a la mujer, eso realmente nunca, no dice el trono. Aunque el padre que está ausente está educando a sus hijos, es una mala comprensión de significabilidad de las mujeres, ¿Sabes qué son las mujeres, las recetas de los niños que son machos? Es el sistema, es la historia de la televisión, son los líderes, es el KEMACH. El KEMACH está haciendo un plan entre los jóvenes que también están reproduciendo las estructuras políticas. Entonces saliéndonos de esa idea de, ah, pues ¿cómo no tiene más culpa la tuya mujer? Por responsabilidad, ¿qué seamos? O sea, no responsables, hombres y mujeres. Entonces, el resultado, no estamos asumiendo nuestro papel, no estamos haciendo bajes, porque nos duele, 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 nos duele a los artículos al cielo de la cultura. Bueno, con todo esto, gracias a los comunitarios, yo creo que gracias a las personas que hablaban muchísimo esto, que hablas con los alunos, porque estamos desviando a nosotros con la cierta que es este matáctico con lo que nosotros es que hacemos. Sí, gracias. 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 Estas Necesitias. Bueno, pues entonces, muchas gracias por su atención, espero que haya servido, no será la primera vez que no tienes ni amigas, ya conocía el director de años atrás, me da muchísimo gusto, fue el director Normario, y a vosotros, muchas gracias, buen día. Gracias. 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 nuestros programas civiles para poder actuar por efectivamente y como institución vamos a crear los instrumentos y mecanismos para que podamos hacer esto juntos no solamente con el tema de validar los instrumentos que ya tenemos establecidos para evitar y casi, sobre todo evitar el acoso sexual en las mujeres sino también buscar construimos una mejor comunidad laboral en esta institución entonces les agradezco muchísimo que hayan estado en esta presentación y pues le paso la palabra al nombre para que nos haga una presentación Buenas tardes a todas y a todos, bueno ya por cuestión de tiempo me gustaría hacer un breve en esta última presentación que básicamente es brindarles un un resumen sobre lo que la Comerfor ha hecho en cuanto a este tema para prevenir la atención y sancionar tenemos en cuanto a la Comerfor recomendamos un protocolo para la prevención, retención y sancionar de los tratamientos sexual y acoso sexual que es denominada en cuanto a lo caso esto nace bueno, a partir de de la emisión por parte de la Secretaría de Gobernación la Secretaría de la Comisión Mública del Instituto Nacional de las Mujeres el 3 de enero de 2020 el cual ha hecho un vigor el 17 de febrero de este año esto nada más como antecedente ¿cuáles son los puntos principales que considera que el Estado mexicano debe garantizar los derechos humanos establecidos en las de nuestro país y en el barrio internacional como el derecho a vivir y que el Estado mexicano y que toda persona en el servicio público debe saber qué hacer y cómo anotar con las conductas de hostilamiento y acoso sexual y que no hablamos del hallazgo nunca en cuanto a forma como una nueva medida establece el protocolo es pruebas bien a través de la emisión de un muro de pronunciamiento de cero tolerancia ante el hostilamiento y el abuso sexual por parte de nuestro titular de la institución este pronunciamiento fue suscrito en octubre de este año donde bueno textualmente me gustaría compartirles una parte de lo que viene en este pronunciamiento y que lo menciona nuestro director ante esta calidad para que un aporte a través de representación se hace explícito el pronunciamiento de cero tolerancia a las conductas de hostilamiento sexual y acoso sexual así como de toda forma de violencia contra las mujeres o cualquier acto que atende contra la dignidad e intimidad de las personas por lo tanto se exhorta a todo el personal y al corpor a sumar conductas para cumplir y hacer cumplir este pronunciamiento para que prevalezca un ambiente laboral respetuoso y libre de violencia y discriminación es importante también mencionarles que al contar con un código de ética en su artículo 5 respecto al principio de respeto a los derechos humanos nos menciona en su tracción cuarta realizar bueno al dictar estas conductas como realizar o tolerar actos hostigamiento sexual o acoso sexual con independencia del sexo identidad o expresión de género características orientaciones sexuales de las personas involucradas en tales casos ¿qué otras acciones de prevención se están realizando? bueno buscamos asegurar que todo lo personal reciba al menos una sesión un curso de sensibilización de esta materia mediamos las facilidades en el proceso formativo de sensibilización para las personas consejeras y los integrantes del comité de identidad se promueve la cultura institucional de igualdad de género y un clima libre de violencia se realizan instituciones constantemente en la materia y se fortalecen las capacidades de las servidoras públicas para identificar conductas que implican un hostigamiento sexual y la consucesa sé que se tardan las apariciones y nos faltan definitivamente muchas cosas por hacer sin embargo estamos trabajando en ello y creo que vamos ahora sí por buen camino hacia cumplir el objetivo para realizar estas conductas algo muy importante que no hay que perder de vista bueno ya que nosotros afectamos estas conductas es importante que sepamos o nos damos cuáles son los mecanismos de atención que se pueden evitar estos mecanismos pueden ser tres uno puede ser por la vía administrativa que es la que atiende el agonador por la vía penal a través de los ministerios públicos y por la vía laboral a través de los tribunales de conciencia y del viva en cuanto a la vía administrativa contamos con tres mecanismos de atención el primero de ellos es a través de una persona consejera quien brinda ese primer contacto a la persona víctima para orientarla asesorarla y acompañarla en la cantidad de los hechos no es una representación legal no es una persona preparada en la parte de derecho sin embargo esta persona da ese acompañamiento y en un momento dado las denuncias al comité de ética o al órgano interno de control que no respondan el otro mecanismo es a través del comité de ética quienes reciben denuncias directas o anónimas y emitiendo recomendaciones y medidas de protección entre otros también podrá permitir la denuncia al órgano interno del auditor en caso de que se considera el procedimiento y finalmente también pueden acercarse a lo largo del interno de control específico quienes son los que se deben investigar y realizar el caso con enfoque de derechos humanos y de género previa consulta con la persona denunciante y envite medidas de proceso asimismo internamente ellos están mandatados para pintar responsabilidades en su caso las sanciones respectivas recuerden que si son víctimas de estos casos no se den detalladas ni tallados realicen su denuncia se dan estas opciones sin embargo a partir de la gerencia de recursos humanos también con todo gusto se puede enviar la orientación que requieran porque finalmente tratar temas de este tipo es una parte muy sensible y realmente se tiene que tener mucha confianza incluso con las personas que se acercan pero siéntense con esa confianza las personas que se inalgan de aprender estos temas son personas preparadas y no se queden variadas finalmente aquí están los medios de contacto las dos personas consejeras que tenemos certificadas en la institución son Andrea Pello Ancía y Sandra Marcela Ascensio Alaya son personas que ya pasaron todo un proceso de preparación para atender cada uno de estos casos y se manejan con toda la confidencialidad que se requiere y bueno también vienen los contactos del comité de veredita y el otro de que no hay un tono y pues quería agradecerles su atención y recuerden que no es siempre no gracias gracias muchas gracias muchas gracias a todos por venir a la presentación de la auditoria por estar esta mañana gracias también a los compañeros que están conectados en las promociones estatales y esperamos que este espacio haya sido bueno un momento de reflexiones un espacio de reflexiones sobre la importancia que tiene eliminada violencia contra las mujeres y las niñas y sirva también ese tipo de retos para acceder el reconocimiento a todas las personas y especialmente a las mujeres que la vez que se puede por estar que han luchado en la realidad una cultura de paz les deseo una bonita tarde y también una bonita semana para todos gracias aplausos 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 gracias